Tal vez será hoy la última vez Que en la luz del día tus ojos verás Tal vez será hoy la última vez Que a tu familia tú contestarás Tal vez será hoy la última vez Que en esta iglesia tus pies pisarás Tal vez será hoy la última vez Que un mensaje tú escucharás Y como no sabes si habrá un mañana Porque no aprovecha esta oportunidad De ponerte a cuenta con tu creador Y así asegurar tu eternidad Y así asegurarás Y así asegurarás Y así asegurarás